¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy el Dr. Juan Carlos Estrada, cirugano plástico, reconstructivo y estético. Estaremos este sábado 29 y domingo 30 de octubre en el Expo Fashion Mariela, acompañándoles y presentando las últimas tendencias en cirugía plástica, en cirugía estética, en cirugía reconstructiva, para poder cambiar y mejorar el estilo de vida de muchas personas. Entonces, ya saben, ahí contamos con su presencia. ¡Gracias!